Con el auspicio de Elfec, Mundo Dental, Víctor Hugo, Hairdresser y Tío Rico, presentamos A todo terreno Más adelante, en el sector que día, nos fuimos a la inauguración de Prime Cinemas en el Looper Mall En el sector Ecomics, conoceremos un nuevo emprendimiento que educa nuestra lectura, escritura y el habla En el sector de la entrevista, Baby Infantistore nos presenta la nueva línea Infanti Esto y más en... ¡A todo terreno! Bienvenidos y bienvenidas a nuestra aplicación de Elfec Descarga la aplicación desde Play Store Registra el número NUS y número de cuenta que tienes en tu aviso de cobranza o factura Podrás consultar el estado de las cuentas que desees seguir Información y ubicación de nuestras oficinas Puntos de cobranza E información sobre cortes programados o por falta de pago Elfec, crecemos con energía Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad El Centro de Enseñanza Técnica Automotriz Z Apertura las inscripciones para la gestión 2-2017 En las carreras de Electricidad y Electrónica del Automóvil y Mecánica Automotriz a nivel Técnico Superior Horarios, mañana, tarde y noche, talleres de práctica, enseñanza tecnológica de última generación Abundante material didáctico y profesionales altamente calificados Ven y aprende con los mejores Z, 45 años de experiencia en la enseñanza automotriz Inicio de clases, 3 de julio Pío Rico, Pío Rico, Pío Rico Pío Rico, Pío Rico ¿Conoces los beneficios que Mundo Dental tiene para ti? La consulta no tiene costo y puedes hacer tu cita a través de nuestra aplicación Tenemos planes de pagos personalizados y por este mes descuentos en todos nuestros servicios ¿Qué esperas? Mundo Dental, tu clínica de confianza Muy buenas tardes amigos, bienvenidos, esto es A Todo Terreno Así arrancamos hoy, miércoles Miércoles, miércoles, mitad de semana Mitad de semana como todos los miércoles tenemos emprendedores e invitados especiales Para que todos ustedes puedan conocer un poco más de lo que se está haciendo en nuestro departamento Pero obviamente iniciamos el programa como siempre Agradeciendo a los responsables de la imagen del equipo de A Todo Terreno Estamos hablando por supuesto de Víctor Hugo, Spa, Salud y Belleza Donde todos ustedes, ellos y ellas van a encontrar asesoramiento en cuanto a imagen Si hablamos de peinados, tintes, cortes y todo lo relacionado a imagen Lo encuentran en Víctor Hugo, paquetes especiales para novias y quinceañeras Y de la misma forma los hombres pueden ir a la peluquería y también a cuidarse la barbita No se olviden que ellos están ubicados en la avenida Santa Cruz, casi a Niceto Padilla Y de igual manera tenemos que agradecer a quien se encarga de vestirme todos los días Me refiero a MusicChic, hoy me vine con un vestido negro hermosísimo Con detalles en manga larga, con un encaje bellísimo también Y lo que más me encanta son los acampanaditos, verdad Acá tenemos una pretina ajustada, parte superior Y un escote también muy bonito Y mira la espaldita también, que queda descubierta con unos tiritos Así que espectacular, gracias a MusicChic Ustedes los encuentran en la calle Heroínas Entre dieciséis de julio y Okendo Los números también, los vemos en pie de pantalla Así señores, entonces tomemos asiento Hay que comenzar bastante contenido para el día de hoy Para los amantes del cine Exactamente ¿Dónde se fue percibido? Comenzamos, comenzamos como todos los días con el sector que diga Justamente el día de ayer se llevó a cabo la inauguración de Prime Cinemas Y también de Nice Wine Games y Prime Cinemas Que justamente se inauguraron en el Luper Mall Con cinco salas que desde el día de mañana van a estar justamente abiertos para todo el público Pero veamos más detalles a continuación en la nota ¡Suscríbete al canal! Con una alfombra roja de película y algunos de los personajes más emblemáticos del cine Dando la bienvenida a los invitados La Corporación GOM el día de anoche Llevó a cabo la inauguración de sus empresas Prime Cinemas y Nice Wine Games Hoy tenemos el placer de entregar a Cochabamba Cinco salas que tienen tecnología de punta El cochabambino va a poder disfrutar de una experiencia sin igualos O sea, por ejemplo, tenemos una sala que tiene esta tecnología Dolby Atmos Que da la oportunidad al espectador de tener una experiencia sin igual En el tema de sonido Es una sala que tiene mayor cantidad de parlantes Tiene la posibilidad de que el espectador oiga la imagen Es la manera de decir ¿Por qué? Porque la atmósfera completa de la sala está cargada de sonidos Hablemos un poco acerca de la capacidad de cada una de estas salas Bien, tenemos una capacidad instalada de 700 personas Distribuidas en las cinco salas Tenemos la sala Atmos Que está para 214 personas Tenemos las otras salas de 150 y otras dos salas de 100 personas Y también tenemos algo interesante que vamos a poder ofrecer a los cochababinos Que es un híbrido que hemos hecho en lo que es las tres salas más importantes De una zona VIP Con sofás muy interesantes Cómodos, con una atención personalizada Que también no la teníamos acá en Cochabamba Esperando, ¿desde qué día ya van a poder venir al cine y disfrutar de las películas? Bueno, el día de mañana, miércoles Estamos aperturando desde las dos de la tarde Para hacer la preventa de las películas Y también van a poder ya disfrutar de nuestra gran sala de juegos Disfrutar de todos los sabores y todos los productos que tenemos en Candibar Y el jueves lanzamos el cine al público Con la película Spider-Man que es de estreno mundial Todos los asistentes al evento Luego del discurso inaugural y el respectivo corte de la cinta Pudieron disfrutar de un breve show de la cantante Helen Fuentes Bueno mis amigos, además del cine, el día de hoy se está inaugurando Nice One Games Todas nuestras máquinas son última tecnología Ya que todas son americanas Estamos contando con un sistema de tarjetas Ya no es necesario ingresar las monedas Todos los juegos van a funcionar a base de esa tarjetita Que se desliza de izquierda a derecha o de derecha a izquierda Con el logotipo hacia adelante Cada tarjeta, ¿cuánto crédito? ¿Cómo es el procedimiento? Es dependido de cada cliente que venga acá al cine Bueno nos van a preguntar, van a decir Ah yo quiero cargar 5 bolivianos 5 bolivianos ahora actualmente está equivaliendo a 15 créditos Entonces automáticamente cada que entrenar un juego Se va a ir descontando cada crédito Atractivísimo, realmente el Uper Mall ahora abrió las salas de los cines Que todos tanto estaban esperando Exactamente, el evento de ayer estaba repleto, repleto de gente Que obviamente no solamente hizo un recorrido por las salas Y vio, digámoslo en primicia De lo que va a poder disfrutar a partir de mañana la ciudadanía de nuestro departamento Sino que también disfrutaron del show de la cantante Helen Puentes Y también disfrutaron de comida, tragos y todo un poco Muy bien preparado el evento, la verdad Eso se daba a esperar, porque creo que tardó un poco más Porque se rehumoraba que en realidad esto iba a ser un cine Antes de que sea un Uper Mall Se esperaba que primero se abra el cine Pero bueno, ya llegó el momento Son 5 salas, realmente es grande En realidad siempre se ha hecho con la visión de centros comerciales y cine Al igual que Ventura Mall de Santa Cruz De Santa Cruz, exactamente Sí, obviamente la gente va a poder disfrutar Con un precio extra tal vez De la comodidad y en sí, como bien lo decían los propietarios Del sonido, que es una de las cosas que más va a destacar este cine Porque es un sonido envolvente Vos sientes que estás prácticamente ahí en la película Dentro de la película Los sonidos vienen de todas partes El audio de la película viene de todas partes La zona VIP Estás totalmente bien equipado Con sofá, es para echar Te echas Interesante cosa Ya lo saben señores Es más, desde el día de hoy ya comenzó la preventa Para todos aquellos que quieran ir mañana a la premiere de Spider-Man Homecoming O a ver a mi villano favorito 3 La preventa, a partir de las 2 de la tarde del día de hoy Se abrieron las ventanillas Entonces pueden pasar por el cine Y comprar sus entraditas porque de seguro van a volar Ver si está emocionado por el hombre araña El hombre araña es mi villano favorito Vamos a esperar Ya la vimos Vamos a ver qué tal las películas Ya la vimos En el cine Este gran estreno Sin duda alguna Si la inauguración ha estado completamente llena Imagínate ahora La gente siempre le encanta lo nuevo Y ahora sobre todo brindar esto Prácticamente si quieren ir al cine Vayan hoy a comprar sus entradas Porque quizá para mañana no va a haber nada Estoy seguro que no va a haber Estoy seguro que no va a haber Van a estar llenas las salas Ojo y si quieren estar en la zona VIP Más aún ya deberían haber ido Señores ya saben Una buena opción para ir a ver una película Pero también tenemos opciones Como ser las menciones que tenemos Centro de enseñanza técnica automotriz Z Apertura las inscripciones para la gestión 2-2017 En las carreras de electricidad y electrónica del automóvil Mecánica automotriz a nivel técnico superior Horarios mañana, tarde y noche Talleras de práctica y profesionales altamente calificados Ven y aprende con los mejores Z 45 años de experiencia en la enseñanza automotriz Inicio de clases 3 de julio En Mundo Dental te ofrecemos lo último En tecnología para el cuidado de tu sonrisa Todas las especialidades odontológicas en un solo lugar Aprovecha nuestros descuentos del 50% en ortodoncia Blanqueamiento dental e implantes dentales Recuerda que la consulta y la valoración es gratuita Te esperamos en la Avenida América Esquina de la Zamudio Edificio Santana Teléfonos 44-022-00 y el 428-0888 Mundo Dental, tu clínica de confianza Recuerde que la seguridad para su familia es importante para Elfec Tome nota que toda construcción o remodelación Debe mantener y respetar la distancia de seguridad Respecto de la red eléctrica Elfec, ¡crecemos con energía! Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad Tarde nos encontramos con un invitado especial Estamos hablando del gerente comercial de Baby Infanti Store El señor Cristian Ibáñez Quien nos va a comentar un poco acerca de esta inauguración Y sobre todo los precios de descuento todos los días por el mes aniversario Bienvenido Cristian Gracias Solmayra Bueno, Percy, para mí es un gusto Para mí es un gusto, la verdad La invitación a agradecerles primero Y agradecer a toda la gente de Cochabamba La verdad nos ha ido súper bien en la inauguración La inauguración era un evento para dar inicio a lo que era la tienda Pero la verdad que la gente ya empezó a comprar Y estos días realmente ha sido fantástica la aceptación de la gente Y bueno, contentos Así que nuevamente invitar a la gente para que venga a la tienda Estamos en el Uber Mall Primer piso, local 17 Exactamente, estamos hablando de que apostaron por venirse a Cochabamba Por abrir una sucursal aquí en la ciudad de Cochabamba Coméntenle a la gente qué es lo que van a encontrar Las mamás especialmente, qué pueden encontrar en la tienda Y en realidad apostamos porque la gente de Cochabamba ya nos los pedía a través de nuestra fanpage O sea, ya las mamás y los papás ya pedían que en algún momento la tienda esté acá Porque iban de Cochabamba a Santa Cruz y se compraban los productos Así que ahora ya estamos acá y realmente yo puedo percibir que la gente lo ha Esa aceptación y el gusto de venir a comprar a la tienda Estamos hablando de marcas distinguidas que tiene precisamente Baby Infanti Store De Philips Avent, Skip, Skip Hope, coches de bebé, sillas Y en esta oportunidad estamos con la línea Infanti y Philips Avent precisamente Sí, Sol Mayra, la verdad, hoy día hemos tratado de traer algo de un poquito de la tienda Yo digo sí, realmente una pizquita de la tienda porque tiene una infinidad Exacto, pero bueno, la verdad, como tú decías, tenemos marcas importantes Y en esta ocasión, por ejemplo, hemos traído Infanti Una de las líneas prácticamente muy prácticas, sencillas para la mamá, para el papá hoy en día Y también nuestra línea Skip Hope, la línea Philips Avent Son productos realmente de muy buena calidad Lo que queremos que los papás hoy en día tengan estos productos, ¿no? Libres de plomo, ¿no? Que no contaminen Importante, ¿no? Muy importante Exacto, exacto Pero si la verdad Muchas personas no saben eso No saben, exacto Pueden encontrar productos parecidos o productos similares Y no se dan cuenta que estos productos terminan en la boca del bebé ¿No? Entonces del niño Entonces nosotros ofrecemos la posibilidad de tener productos de muy buena calidad Que cuidan perfectamente la seguridad Mira, por ejemplo, ahora, eso Cristian, a mí me encantaría que me puedas explicar Ahí vemos un papá con una mochilita, ¿no? Pero no es una mochila cualquiera No, este, justamente, Gabriel no es modelo, es el vendedor de nuestra tienda Es papá Es papá Un papá guapo Un papá guapo Y lo va a encontrar en la tienda de Baby Infanti Mira, en este momento, Solmayra, lo importante de tener un producto así como este Que hace que el papá se integre a la crianza de los bebés ¿No? Entonces, este es un coche que se llama el Zipi ¡Wow! No me esperaba eso, la verdad, se lo digo No me esperaba Magia Pensé que iban a cargar al bebé en la mochila o algo así Pero... Mira Mira qué práctico Exacto Porque sí, por lo general, uno no quiere llevar el coche a la calle de paseo Porque a uno le estorba Pero ya, digamos, saliendo en pareja Incluso para el mismo papá Es más práctico de que el niño pueda sentarlo Mientras se van a la plaza Mientras se van al parque Mientras de repente se van a algún otro lugar Y posteriormente, una vez que concluye el paseo Agarran el coche, lo meten a la mochila Y el niño tranquilo va en los brazos ¡Wow! Exacto En realidad, este coche es parte de la mochila también, ¿no? Exacto, eso que lo pueden llevar, este coche les acompaña en los viajes Claro que sí Campamentos, porque esto entra tranquilamente en el avión, en el bus, en el coche, donde sea ¿No? Hay que irse a la feria, hay que irse a algún lado Zipi de Infanti los acompaña, ¿no? ¡Wow! Zipi de Infanti, un producto estrella, me atrevo a decir Como si nada, mire, se arma y se desarma Y nuevamente Y no le toman ni 30 segundos Exacto Está asegurado Y si hay papás que les gustan los Transformers ¡Ah! Les encanta Pero que no se olviden sacar al bebé del coche, ¿no? Eso sí, eso sí, que no se olviden sacar al bebé del coche Por eso tiene que doblar Exactamente No, y prácticamente vuelve a ser una mochila Así que realmente son productos novedosos Es la línea Infanti Que se ha preocupado siempre Y se preocupa en dar productos realmente de calidad El material muy buena Muy buena Resistente No se van a romper a la primera Ni nada por el estilo Algo importante, por ejemplo En todos los productos de Infanti Tienen el factor de protección UV En todas las telas O sea, es importante Excelente, entonces el bebé va a estar protegido De los rayos del sol Pero no solamente en la calle ¿No? También podemos ver Ahí un asiento También para que el niño pueda compartir En el comedor Con los papás Y tienen también la practicidad De que se puede quitar La parte superior La parte delantera Exacto, justamente Gabriel Va a hacer una demostración ahí De lo práctico que es almorzar Hoy en día Con los bebés Sí Mira Es bien simple Terminó de almorzar el bebé Se saca la bandeja Para lavarla Y en un acto de magia Desapareció Y eso tranquilamente termina No ocupa espacio No ocupando espacio en casa Y pasa eso Que en casa a veces Tenemos un espacio reducido Y no sabemos aprovecharlo al máximo Pero el niño se sienta E incluso puede acercarlo a la mesa Para que se integre Porque los pequeñitos Siempre tienen esta manía De querer estar ahí en la mesa Con los mayores Exactamente Y algo importante Tiene un grado de inclinación En el caso del que el bebé Se duerma comiendo Ay si pasa Pasa que los niños Se duerma comiendo Y se caen en sueño Yo quiero que para la próxima Traigamos un bebé Un bebé Hay que traer un bebé Hay que traer un bebé La verdad Yo ya tengo hijos grandes Así que no Alguien que obrezca el bebé Por acá Alguien tiene un bebé Hay que hacer un bebé Entonces próximamente Y le vamos a hacer Un buen descuento Una convocatoria Igual tiene aparte Una basecita Como para poder colocar Abajo Exacto En la parte Claro Inferior Tiene la Donde uno puede guardar Bueno sus juguetitos Exactamente Y una vez que termina De almorzar Le dan su premio Y Cristian Justamente estamos En el mes De la apertura Aniversario Digo en el mes De la apertura Que va a ser El aniversario El próximo año Me imagino Que vamos a tener Promociones especiales Para toda la gente Si Si Percy La verdad Que estamos Con un mes De 15% De descuento En toda la tienda Todos los productos El CEP La silla de comer Y todo lo que es Las demás familias Están con el 15% De descuento Descuentos todos los días Vamos a ir variando Vamos a ir comentando Posteriormente En cada programa Las promociones Para el día lunes Para el día martes Para el día miércoles De lunes a domingo En realidad Vamos a ir dictando Cuáles son las promociones O qué líneas están en descuento El 15% de descuento Todo este mes En todas las líneas Esa es la ventaja Que Baby Infantist Están en el local Número 17 En el primer piso Del Upermol Así que visítelos Muchísimas gracias Gracias por la vista Gracias y bienvenido A todo terreno Cristian Bienvenido a la familia Muy bien Nos vamos a un corte Y cuando retornemos No se mueva Quédese ahí Porque se viene mucho más Tenemos el bloque Del sector de Ecomix Donde estaremos conociendo Nuevos emprendimientos En esta oportunidad Lectura veloz Al retorno de la paz El Centro de Enseñanza Técnica Automotriz Z Apertura las inscripciones Para la gestión 2-2017 En las carreras de Electricidad y electrónica del automóvil Y mecánica automotriz A nivel técnico superior Horarios Mañana, tarde y noche Talleres de práctica Enseñanza tecnológica De última generación Abundante material didáctico Y profesionales Altamente calificados Ven y aprende con los mejores Z 45 años de experiencia En la enseñanza automotriz Inicio de clases 3 de julio Compartiendo el sabor Y la variedad Lo que pasa es que Diego Ya terminó su tratamiento De mundo dental Y tú ¿Ya lo probaste? Expertos en odontología Te dan un trato personalizado Con tecnología de punta Y servicio integral A cada momento Mundo dental Tu clínica de confianza Vídeos en odontología Los miércoles tenemos el sector Ecomix para apoyar a los emprendedores Y yo le pregunto si usted sabe cuántas palabras por minuto lee su hijo Pues bueno, a continuación en el emprendimiento del día de hoy vamos a conocer un poco más acerca de esto Y cómo usted puede ayudar a que su hijo tenga un aprendizaje más óptimo Veamos a continuación ¿Cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Rojas, soy gerente propietario de la Corporación Lee y bienvenidos Bienvenidos al Ecomix, nuestro sector dedicado a los emprendedores El día de hoy conoceremos a la Corporación Lee, un emprendimiento enfocado en enseñar a leer, escribir y hablar correctamente Bueno, nosotros hemos iniciado en el año 2016, enero del año 2016, justamente es el mes donde empezamos con lo que es la Corporación Lee Justamente nació por la problemática que nosotros encontramos, tenemos bastantes problemas con niños, digamos Hemos visto que tenemos mucha dificultad en lo que es la parte de la lectura y comprensión Entonces esta idea nació justamente para tener una empresa más que todo boliviana, una empresa que sea de acá En este caso es una idea mía, que surgió a raíz de la experiencia que yo ya tengo trabajando también en este tipo de rubro Ya entonces lo que quisimos hacer, como te digo, fue crear algo que sea netamente nacional Y un programa que más que todo que dé la accesibilidad y a la gente que pueda participar de un programa de lectura para poderse capacitar Corporación Lee, lo que es L, E, H, justamente es eso, no solamente nos basamos en lo que es la lectura y comprensión Sino que tratamos de envolver todo un conjunto, que es leer, escribir y hablar correctamente El programa se basa en eso, lectura, escritura y la vocalización correcta de las palabras Fue bastante tratada la verdad, porque teníamos desde miles de opciones de lectura y todo Pero ya viendo lo que es la realidad del programa y a qué nos queremos, con qué nos basamos O a qué queremos llegar con el alumno, entonces surgió el nombre de la corporación Bueno, no se muevan de dónde están, enseguida ya volvemos con más información en cuanto a los dos programas que manejamos junto a Corporación Lee Es increíble cómo uno puede aprender de manera tan práctica y rápida con una buena pedagogía ¿Usted sabe cuántas palabras lee por minuto usted? Yo no sé, no tenía idea del promedio Calcule más o menos cuántas veces en el colegio, porque yo tenía examen y en el colegio me tomaban eso ¿Cuántas palabras por minuto? Por minuto Por minuto, yo creo que unas 60 puede ser Son dos mil Sol Mayra no lee nada Lea así Hola Hola Sol Mayra Ah no, dos mil es media página casi, ¿no? Dos mil palabras Exacto Entonces, unas cuatro mil puede ser por minuto No, está mal Pero bueno, lo importante justamente de este emprendimiento ¿Cuántas son las que hago? No, pero solo El promedio Lo importante Nos enfocaremos Lo importante de este emprendimiento es precisamente que está enfocado a colaborar, a ayudar a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos Incluso nosotros mismos para poder optimizar la forma en la que leemos y aprendemos, ¿no? Porque una cosa es leer y otra es que sí comprendiste lo que has leído, ¿no? Prácticamente, y algo muy importante en Corporación Lee es que no es solo lectura, es completo Leer, escribir, además hablarlo Porque creo que eso es más completo Puedes leer rápido, entenderlo perfecto, pero también es escribir También es poder comunicar lo que has aprendido, lo que has leído Así que es muy importante ese sistema integral ¿Cuál es el promedio que plantea la empresa? Vimos algunos ejemplos Exactamente, en la segunda parte vamos a hablar justamente de eso Si es que está interesado de saber Y más adelante vamos a proponer también alguna idea para que nosotros veamos cuántas palabras por segundo lee cada uno Pero eso más adelante Ojo, Solmaira dice que lee algo de cuatro mil palabras por minuto Y le pregunté a Nahuel cuántas palabras por minuto en promedio cree que el ser humano Eso te digo en la segunda Mientras mis compañeros siguen peleando, vámonos con menciones importantes a continuación Pío Rico, con más de 30 años de experiencia Mantiene como su carta de presentación la calidad y la amplia gama de productos Desde el mejor pollo hasta los mejores fiambres y productos elaborados Con la certificación ISO 9001-2008 Pío Rico, calidad que nos distingue Aprender inglés con el programa adecuado para cada edad Con cursos divididos por nivel de conocimiento Docentes altamente calificados para enseñar el idioma Y conociendo la cultura de los Estados Unidos de América Es una fórmula perfecta y divertida Centro Boliviano Americano Orgulloso usuario de National Geographic Learning Inicia los cursos intensivos y regulares de inglés Para niños, jóvenes y adultos CBA se encuentra ubicado en la 25 de mayo, casi Plaza Colón Teléfono 422-9934 Oasis by Dalí Te ofrece la más exquisita cocina nacional e internacional Buffet de ensaladas Especialidades en platos asiáticos Italianos y mexicanos Servicios a pensionados Con los deliciosos almuerzos ejecutivos Que incluyen sopa, segundo y postre A tan solo 18 bolivianos del cubierto Horarios de atención De lunes a sábado De 12 a 14 horas Horarios de café y bar De 10.30 de la mañana a medianoche Reservas al 466-2318 Dirección Calle España Número 428 Bueno y a continuación vamos a conocer más detalles del servicio que nos ofrecen justamente en Corporación Lee Donde ustedes o los niños van a incrementar del 10 al 15% de la velocidad en su lectura Pero con un 100% de comprensión Veamos a continuación Continuamos conociendo a la Corporación Lee Un lugar donde te enseñan lectura interpretativa 10 a 15 veces más veloz 100% comprensión y mayor retención A continuación conozcamos más detalles de lo que nos ofrece Bueno como Corporación Lee manejamos tres programas en este caso Que va dirigido desde los más pequeños hasta los más grandes de la casa Tenemos el programa en este momento en el lugar donde estamos Es el programa de Yo Quiero Aprender Que es un programa que está diseñado para los niños entre los 4 hasta los 6 años de edad Es un programa que relativamente les da todo lo que tiene que ver con la base en la lectura Se les enseña desde lo que es la lectura con las vocales Lo que es el abecedario Lo que es la lectura silábica Hasta poder llegar a leer palabras ya completas o frases completas Se trabaja bastante lo que es la motricidad fina Desde cómo agarrar el lápiz, el lapicero, el trazado, lo que son las líneas Obviamente la parte de la caligrafía si quieren tenerlo así Y lo más importante también de este programa es que se trabaja bastante la vocalización La vocalización correcta de las palabras entre los niños de 4 y 5 hasta los 6 años de edad Es la mejor edad para poder corregir si usted quiere la manera de poder vocalizar una palabra Entonces este programa lo que hace en realidad es darles todo lo que es la base de la lectura Un niño de 4 desde los 5 años ya puede llegar a tener una lectura correcta Lo que les enseñamos es eso, a que lleguen a tener una velocidad en la lectura Que aprendan a tener la comprensión de cada texto que van a leer Analizan, retienen la información Y obviamente más la vocalización y la escritura Entonces como te decía es un programa relativamente completo Este programa que es el Yo Quiero Aprender Solamente los niños tienen que asistir dos veces por semana Una hora por día Los horarios son de acuerdo al tiempo que tengan los papás En este caso son horarios que se pueden programar y reprogramar de acuerdo al tiempo que ellos tengan Los horarios son de elección, pueden escoger en la mañana, en la tarde Y sábados también durante el transcurso de la mañana El otro programa que manejamos ya va para los más grandecitos Desde los 7 años para arriba sin límite de edad Ese programa se llama lectura interpretativa Es un programa que les brinda la habilidad en este caso de poder llegar a leer Un mínimo de entre 1000 a 1500 palabras por minuto Pero lo más importante con un 100% de comprensión, retención, análisis e interpretación de la lectura Este programa les da la habilidad de poder llegar a leer una página de un texto en tan solo 5 o 6 segundos Pero lo más importante es reteniendo esa información Empezamos con lo que es la lectura por deslizamiento Entonces ya llegamos a aumentar la velocidad Se trabaja la comprensión, se trabaja lo que es la independización de los sentidos Que es muy importante Cuando uno está queriendo leer algo Y si el ambiente no nos acompaña Muchas personas buscan ambientes que no tengan bulla, que no tengan ruido Entonces con el mínimo ruido a veces las personas se empiezan a distraer Lo que hacemos al independizar los sentidos es eso Que la persona se acostumbre a leer en lugares con bulla, con ruido Sin necesidad de desconcentrarse en la lectura Vale decir, puede hacer dos cosas a la vez Puede incluso escuchar música al mismo tiempo de leer y comprender al 100% Este programa de lo que es la lectura interpretativa viene con un plus El plus es lo que es la oratoria Se les da un curso de oratoria, justamente para que Una persona que va a tener bastante información al momento de leer Obviamente la tiene que saber expresar Para eso es lo que damos el curso de oratoria También que viene en conjunto con el programa de lectura Que no solamente nos basamos en la lectura Queremos identificar todos los problemas que tengan Trabajamos con psicopedagogas especializadas en el programa Y estas psicopedagogas lo primero que hacen en la primera clase Ya sea al niño, al adolescente o al adulto que venga con nosotros Les hace un diagnóstico Este diagnóstico, en este caso, lo que va a hacer es Primero que nada Les va a ayudar a las psicopedagogas a identificar Si es que hay algún problema de aprendizaje Entonces ellas adecúan el programa de acuerdo al niño Tenemos niños que son muy hiperactivos Tenemos niños que son demasiado callados Tenemos adolescentes que no les gusta ni por si acaso leer un libro Entonces se empieza a trabajar de manera de que al niño O al adolescente o a la persona Es una enseñanza personalizada Optamos de tener máximo 5 alumnos por aula en cada hora Cuestión de que la psicopedagoga pueda compartir Y abrir la enseñanza con todos Que justamente por estas vacaciones estamos con una Vamos a llamar con una promoción Un beneficio Que todas las personas que se empiecen a comunicar Los números de teléfono Más que todo al celular Que es el 799-59-899 799-59-899 Puede ser un whatsapp, una llamada perdida Que se empiecen a comunicar Van a tener un beneficio de una media beca Todos, absolutamente todas las personas Van a tener un 50% de descuento para poder participar Estamos ubicados en la calle Baptista Esquina México El número es 487 Sobre la Baptista Estamos en la acera oeste En el primer piso Siempre vamos a tener personas que estén dispuestas a atenderles A despejar la mayoría de las dudas Muchas personas dicen Pero como mi niño va a leer mil palabras o dos mil palabras por minuto Lo que nosotros hacemos Es que nuestro agente de marketing El momento que una persona nos llama O nos requiere información Le mandamos al ejecutivo a su domicilio Este ejecutivo les toma Desde diagnósticos de lectura Para saber velocidad de comprensión Les explica el programa Y obviamente Más que darles un costo relativo Digamos a lo que es el programa Vemos la realidad económica de la familia No es lo mismo de inscribir a un niño Que inscribir dos, tres Digamos, tener familias hasta con cuatro niños ¿Verdad? Entonces lo que buscamos nosotros como empresa Es poder ayudar De alguna manera Para que todos puedan aprovechar el programa Sol tiene unos datos importantes Exactamente Según el nuevo diario Se ha hecho un promedio internacional Ni siquiera nacional Del tema de los promedios de lectura Y hay una medición Por ejemplo En niños de primer grado Que llegan a leer Casi aproximadamente Cincuenta y siete palabras por minuto Están aprendiendo Exactamente Y digamos Los de tercer grado Un promedio de ochenta y ocho Ocho y ocho palabras por minuto Y en cuarto grado Estamos hablando de nivel primaria Ciento dieciséis Más o menos un aproximado Para las personas de cuarto medio Estamos hablando de casi doscientos cincuenta Nosotros vamos por ahí igual Y las personas que tienen hábito Como por ejemplo Percy y Nahuel Que les encanta la lectura Un promedio de trescientas palabras por minuto Aquellas que tienen el hábito Es importante el método Leer y entender Exactamente Nosotros comúnmente leemos de izquierda a derecha Pero con estos cursos Lees en forma de escáner De arriba a abajo Exacto O sea es Prácticamente es un escáner Y lees El alumno más capo Podríamos decir Dos mil Dos mil quinientas Por minuto Y tiene veinte años Van a incrementar Del diez al quince por ciento Así que Llamen Llamen Escriban Aprovechen que están en vacaciones los niños Y mándenlos a Seguir estudiando Se vienen sorpresas con nosotros también Vamos a ver que tanto leemos señores Un saludo también a Miguel Querido amigo Es una gran persona Y además un gran amigo Miguel que nos estás viendo Un besito enorme Un besito grande de parte mía Y de todo el programa Nos vamos a estar viendo más seguido querido Nos vamos a un corte Cuando retornemos Se viene a toda boca ¡Suscríbete! 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 El ajuste a las tarifas se aplica desde el 2001 Autorizado por la normativa vigente Estableciendo un ajuste máximo del 3% Para cubrir los costos asociados a la operación Y mantenimiento de instalaciones de generación y transporte de energía eléctrica Por ejemplo Una familia que consume 50 kilovatios hora Y al mes paga 33 bolivianos con 40 centavos Ahora pagará 34 bolivianos con 30 centavos Un incremento total de 90 centavos al mes Una familia con un consumo de 200 kilovatios hora Que antes pagaba 144 bolivianos con 70 centavos Ahora pagará 148 bolivianos con 30 centavos El ajuste es menor a 4 bolivianos La tarifa dignidad continúa vigente desde 2006 Y significa un descuento del 25% en la facturación mensual Para los hogares bolivianos con consumo menores a 70 kilovatios hora Con el ajuste pagarán un adicional de solo 50 centavos a un boliviano Nuestra energía hoy y mañana Indecorporación Listo, no se va ¿Ya está? Sí Y es que el mundo dental, la realidad es un factor importante Para que te sientas seguro y a gusto Como dirías Expertos en odontología, tecnología de punta Y con un presupuesto acorde a tu bolsilla Mundo dental, clínica de confianza Quiero sonreír Oh, oh, oh Can we We keep Keep each other company Oh Maybe we Can be Be each other's company Oh, company Let's end each other's lonely nights Be each other's paradise Momento de hablar de farándula Pero no sin antes agradecer a los responsables de vestirme de lunes a viernes Estoy hablando acerca de Seduction Soul Donde todos ustedes, los caballeros, van a poder encontrar un sinnúmero de prendas Para verse bien, estamos hablando de jeans, camisas, poleras, obviamente chaquetas, blazers, cinturones Y todo lo que tenga que ver con moda masculina para seducir Ellos están ubicados en el Super Mall, en el segundo nivel, en el local 19 Teléfonos a pie de pantalla Y no se olviden que en Facebook están con Seduction Soul Bueno, empezamos hablando acerca de una noticia no muy grata Pero que afortunadamente fue justamente detectada a tiempo Una noticia que relaciona a Elton John justamente Porque el día lunes Condenaron un tribunal londinense Condenó a un joven de 19 años Que preparaba un ataque con bomba En la calle Oxford Y pretendía atentar contra un concierto de Elton John La pena está acompañada de un periodo de prisión incondicional de 16 años y medio El hombre se llama Harun Seed Originario del oeste de Londres Y él se declaró culpable en abril Entre el tribunal de Old Bailey De la acusación Justamente este joven Preveía atacar la principal arteria comercial de la capital británica La cual se llama Oxford Street Así como un concierto de Elton John Que se iba a celebrar el 11 de septiembre en Hyde Park Justamente fue detectado cuando este hombre Pensaba que estaba hablando con otro terrorista en internet Y le contó los planes que tenía Para poder perpetuar este atentado En junio de 2016 su hermano Nadir Seed fue condenado a prisión Precisamente porque de la misma forma Intentó planificar o ejecutar una ejecución Decapitar a alguien en realidad Y por esta razón fue condenado también Es decir, el hermano y él tenían planes Afortunadamente, afortunadamente Ambos fueron detectados y capturados a tiempo ¿Han legitimado así? Exacto, se han declarado culpables Ambos E indicando que eran del estado Simpatizantes del estado islámico Exactamente Precisamente este que estamos viendo en la fotografía Es el joven de 19 años Que fue condenado a carterna perpetua Y bueno, como decíamos hace rato Menos mal Lo detectaron, lo capturaron Porque imagínate Que iba a detonar justamente esta bomba Que según tengo entendido Iba a tener una especie de clavos Que se iban a esparcir Como lo que pasó en el concierto de Ariana Grande O sea que Los números de víctimas Iba a ser la verdad Muy, muy, muy lamentable Y numeroso Porque era una de las calles Es una de las calles más populares en Londres Todo el tiempo Hay gente que circula por esta calle Entonces, menos mal que lo atraparon Menos mal que lo detectaron Y al final podemos decir Que se pudo evitar este Imagínate el fin que tienen En realidad ellos Van y atentan con gente inocente Ni siquiera Bueno, yo no encuentro una razón Si dicen que van en contra De repente de una política Entonces ¿Por qué atentan contra las personas? Que no son ni políticas No son ni Bastante complicado intentar entender La psicología de un terrorista ¿No? Porque no sabemos Qué está pensando Si hay ira, hay rabia Hay frustración ¿Quién sabe qué habrá? Entonces, alguien decía precisamente Esto es muy complicado Intentar entrar en la psicología De un terrorista Pero bueno Menos mal las autoridades Tienen inteligencia Para poder Capturarlos Y prevenir este tipo de situaciones Lo que son lamentables Pero bueno Son una realidad hoy en día Exactamente Pero tenemos mucho más Porque se viene el sector viralísimo Porque tenemos que conocer Lo que es tendencia En las redes sociales Bueno, momento de hablar Acerca de lo que es tendencia En las redes sociales Lo que la gente comparte Lo que la gente comenta Y lo que genera titulares Hoy en día Porque son un referente Para las noticias Comenzamos a continuación Hablando de lo que sucedió Justamente todos ustedes Están al tanto de que existen Un sinfín de youtubers Pues este jovencito Que está en pantallas Falleció Falleció Grabando un video Para su canal De YouTube Es ella la novia Ella y él Tienen un canal en YouTube Que se llama La Mona Lisa Y precisamente Ambos estaban preparando Un video Un video Para captar más fans Para captar más likes Y la joven de 19 años Le disparó a quemarropas Como parte del truco Más peligroso Que la pareja había grabado Para ganar seguidores en YouTube Justamente esta chica Que se llama Mona Lisa Pérez De 19 años Fue acusada El miércoles De homicidio Impremeditado Por la muerte De su novio Que se llama Pedro Ruiz La mujer Está embarazada Quedó en libertad Con una fianza De 7 mil dólares Y justamente El cargo Conlleva una pena máxima De 10 años De prisión De acuerdo Con la querella Criminal Presentada Por el Alguacil Del condado De Norman Ruiz Quería hacer Un video Del truco Para YouTube Dijo que disparó Desde unos 30 centímetros De distancia Y bueno Horas antes del incidente El martes por la noche Pérez dijo Por Twitter Que Pedro Y yo Probablemente vamos a grabar Uno de los trucos Más peligrosos Y consistía en eso En eso En que él se iba a poner Una enciclopedia Más o menos A la altura del pecho Y ella iba a disparar De unos 30 centímetros De distancia Creyendo Que la enciclopedia Iba a detener La bala Y no iba a dejar Que pase Pues no sé En qué estaban pensando La verdad Al final La chica disparó Y por supuesto Que la bala Traspasó la enciclopedia Y lo mató Instantáneamente Imagínate Por lograr Que más seguidores Pues le den like A su página Y tenga más suscriptores Que tenga ganancias Respecto a Sus suscriptores Ha generado Que pueda quitarle La vida a su novio Exactamente Y era padre De dos hijos Uno que ya había nacido Y otro que estaba Justamente Ahora mismo En el vientre de ella Quien ahora Va a tener que Enfrentar estos cargos Y me imagino Que el trauma Con el cual ella Va a quedar de por vida No se lo va a quitar Absolutamente nadie Lo que va a quedar En la conciencia De la fama Todos quieren ser famosos Hoy en día Y bueno Se ponen a hacer bromas Y hasta veces tonterías Exactamente Porque yo digo A ver Si tú razonas Y dices Por sentido común No va a traspasar Es más Uno mínimamente Si va a hacer este tipo De trucos Mínimamente Tiene que investigar Pues respecto Al tema de la física Mínimo Hazte una ecuación Querido Para ver si Imagínate la distancia Imagínate el grosor Y el calibre De la pistola Etcétera Suelen pasar Suelen pasar Exactamente Hay que quitarnos Hay que quitarnos La mala vibra Entonces quitemos Los que no queremos ¿Por qué se quiere ir tan rápido? Quitemos los que no queremos Este tampoco Este con este Ya El verde Ok ¿Por qué? ¿Por qué el verde? Porque los viejos verdes Verde esperanza Verde esperanza Por la bandera también Por los mocos ¿Quiere ponerse de pie? Ya nos ponemos de pie ¿Quieres? Bueno Veamos que hay Ya ok Vamos a ver A ver chicos Vamos a ver ¿Qué se les ocurrió A nuestros productores? Nuestra gente creativa Del programa Invertidos Dice Hombre-mujer Mujer-hombre Eso significa que Ah bueno En producción Nos avisan Producción es una explicación Nos avisan que hay que hacer Por ejemplo En el caso mío Tengo que hacer Despedirme como hombre ¿Por qué no ponen Del sexo opuesto? Porque es mejor Invertidos Exacto Suena como que Como los Simpsons Cuando se voltean Y son de carne O algo así Algo más sencillo Para que no se complique Producción Que es lo mismo Que es lo mismo Pero está más sencillo Del sexo opuesto Ok Nos ponemos de pie A ver No nos van a cortar la cabeza No nos van a decapitar Ahí está Yo se supone No parecemos No parecemos Mujeres Parecemos más Ok Vamos a despedirnos Hermanos Bueno chicos No se olviden Mañana nos vemos A las 18 horas Por Univaya TV Sin límites No se olviden Vernos a todo terreno Cochabamba Suscríbase a nuestro canal Y vean Bueno nos vemos Mañana No si mañana Mañana si Nos vemos Vamos a ver un programa Mañana Que tenemos Tu idiota Tenemos Viajemos No se olviden Tienen que darle un like En la página de Facebook Youtube Lo que quieran Y adiós queridas Con el auspicio de Elfec Mundo Dental Víctor Hugo Hairdresser Y Tío Rico Presentamos A todo terreno Mundo Dental Gracias por ver el video.